hola que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día siguiendo la serie de vídeos de atado de montaje de plumas de culo de pato o cul de canar en nuestras moscas para mosca seca vamos entonces finalmente como las ata el amigo marc petit ya vamos entonces con un vídeo un anzuelo perdón un 1050 50 como hemos estado en toda esta serie número 14 es un buen anzuelo para mosca seca para gustos colores está lleno de buenos anzuelos a mí me gusta este el do y q quiero probar los farna me han hablado bien de ellos y como ha sido la tónica hasta el momento vamos a dar una oreja de liebre pero ahora usando la técnica que tiene sus pros sus contas también del amigo bar petit ya mientras hago los secos estos secos son gentileza del amigo bate fly la cola de la mosca él tiene sus gallitos de león el vive el león tiene buen material voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo nuevamente para que si les interesa pueden comprar gallo de león directamente los criadores montamos la cola del largo de la tija del anzuelo este extra del hilo me lo guardo para brincar el dubbing ponemos ahora dubbing vamos a usar dos como lo hemos venido haciendo uno claro y uno oscuro el oscuro para el tórax el claro para el cuerpo podemos usar liebre podemos usar lo que quieran pero está como una oreja de liebre este montaje yo creo que tiene una de sus mayores ventajas es que la cantidad de material que queda en el anzuelo hace que las cabezas sean muy finitas pero la desventaja que tiene es que mucho trabajo hay que tener más herramientas bueno acercamos el hilo con que reforzamos la liebre para que no se vaya pelando con con las truchas y aquí el sistema de montaje hay dos formas de hacerla se pueden poner hacia atrás o hacia adelante pero lo principal de esta técnica es la utilización de varias herramientas primero se requieren las herramientas de mar petit ya las pueden comprar directamente son relativamente caras pero una vez compradas ya te sirven para todo yo no las tengo pero lo que sí tengo es un clip este clip es un clip es tonfo pueden usar de nuevo cualquier clip que sea plano acá la ventaja de que esté transparente que más o menos puedo ver el material que hay adentro lo otro es hacerse un artilujo como este en goma eva no tiene que ser tan elambicado ni rebuscado pero si lo quieren armar aquí hay aproximadamente un centímetro y acá atrás hay aproximadamente ocho hacen el triángulo tiene que ser relativamente grueso de grueso son como tres centímetros yo lo corte de un bloque más grueso pueden pillarlo en aliexpress y después cada un centímetro le hacen cortes con un cuchillo que nosotros en chile llamamos cartonero pero aquí lo pillan en varios lados creo que no es el nombre pero un cuchillo multipropósito por decirlo de alguna manera y esos cortes me permiten poner las plumas ahí adentro y se hacen de distintos largos a lo largo de este triángulo porque si tengo las plumas muy largas me sirve este si las plumas son más cortas me sirve este les voy a mostrar esta pluma no es muy larga por lo tanto voy a estar utilizando más o menos los de adelante que son los que me servirían y lo que uno hace es introducir la pluma en ese sacado que hay o en ese tajo o en esa ranura y lo que hace ya se los voy a mostrar así que las plumas se levanten la ventaja que en vez de utilizar tres plumas sólo con dos de ellas como se utiliza al cien por ciento me valen para tener el mismo efecto entonces se hace lo mismo se ponen punta con punta cola con cola se retira la parte de abajo que nunca se usa se toman de las ambas puntas y se presionan contra el orificio del artilugio y queda así si se fijan quedan hacia arriba y quedan todas hacia arriba salvo en las puntas las puntas o extremos se corta después con la pinza se toma se cierra y después con el dedo se abre y se retira y como pueden ver quedan alineadas para ser recortadas una vez que las recortó aquí pueden que esto sirve para hacer loops de tubing loops de cdc muchas cosas pero bueno se cortan lo que se corta y es el raquis y esto se tienen que ahora que están separados se tienen que juntar en el caso de stonfo tiene esta herramienta que me sirve para juntarlas la junto como digo está una técnica que requiere más herramienta y obtengo mi plumón para fijar sobre el anzuelo lo que se me olvidó hacer es poner el indicador que nos va a servir para dividir las alas así que lo vamos a hacer de inmediato pero fijan su indicador de picada que va a servir para dividir en dos las alas si no quieren hacer indicador de picada no importa pueden hacer figura 8 con el hilo montaje así que ya está lo ponen encima aquí tienen que fijar lo más apretado posible para que no se les salga bueno ya igual que la técnica que usa el amigo pablo por detrás se le pone hilo para levantar las alas y dubbing para el tórax el poquitito que me queda lo aprovecho para que me quede dubbing en la punta divido en dos las plumas fijo echo hacia atrás levanto corto la altura deseada anudo y estaría terminando finalmente el ala no puede ser tan larga corto y estamos y como pueden ver obtengo el mismo rendimiento sin embargo creo que me faltó una pluma esta ala está muy livianita me expreso mal pero en el fondo tiene poca fibra a lo mejor me faltó poner una tercera por lo tanto es muy probable que esta moscas ande muy bien en parados pero en aguas más rápidas tengo que utilizar estas otras que ya armé pero eso es un error mío porque no le puse tantas hubiera puesto tres hubiera quedado más mullida con más sustentación esa es la idea voy a dejar un link en la descripción del video donde ven a Marma Petitgen haciendo sus alas y eso es cuanto les puedo mostrar de cómo montarlas las moscas yo personalmente prefiero más la técnica que hace Pablo encuentro que es más rápida gasta más plumas pero cuando uno está atando tantas moscas durante tanto tiempo quiere velocidad y anda bien la de Jordi Oliveras también anda bien pero encuentro que me quedan muy cabezonas las plumas y como todavía no le agarro mucho la mano a veces me quedan las cabezas un poquito saturadas porque como se llega al final después se devuelve espero que este video les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad